...en el día de hoy en Tiempo Real. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Un gran gusto. La verdad es que, mira, recién estábamos hablando, ojalá te hubiéramos podido dejar unos minutos con Ramiro Marra. Hablaba de lo que es el cierre de algunos ministerios. Y uno se pregunta, ¿no? Ya quizás un poco cansado de terminar qué es salir a cruzar determinadas líneas de información que a mí me parecen erradas. Pero bueno, respeto lo que puede llegar a decir cada una de las personas, incluso invitados, que vengan acá al canal. Y me pregunto, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si hablamos de un Ministerio de Trabajo que se retira, si hablamos de un Ministerio de Educación que deja de existir o si hablamos de un Ministerio de la Mujer que se radica totalmente? Si sucede eso, va a haber más gente desprotegida en la Argentina. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. Pregunto porque vos estuviste trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social en uno de los ámbitos en donde, me imagino, has visto la mayor pobreza que lamentablemente transitó a la Argentina en los últimos años. La Argentina tiene 40% de informalidad laboral, tiene más del 50% de pobreza en los niños, tiene que haber políticas para ese sector. Se llame Secretaría o Ministerio, tiene que haber un conjunto de acciones para eso. Tiene una problemática muy fuerte de femicidios y claramente las que están más complicadas en el mundo laboral son las mujeres. Tiene que haber políticas que acompañen eso. Y lo mismo podría seguir con distintos temas. A mí me parece que estamos frente a un modelo agotado, que hay que hacer otra escuela secundaria, otro sistema de crédito, otro tipo de programas sociales, otro modelo de desarrollo económico. Ahora ese cambio se hace equilibrado, ordenadamente, tomando lo que hay y mejorando, o se hace a lo bestia dinamitando todo. Si se hace a lo bestia dinamitando todo, a lo bestia vamos a generar pobreza. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Es evidente que tenemos que hacer un cambio grande, que no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que hay mucho para mejorar, pero no es dinamitando. Doy un ejemplo con la escuela secundaria. Es claro que hay que hacer otra escuela secundaria, más moderna, más tecnológica, que vincule escuela y trabajo los dos últimos años y ir al sistema dual, que se puedan elegir materias, que haya robótica, informática, tecnología. Está bien, Daniel, pero uno de los temas es la educación. Ahora viene el debate presidencial dentro de muy poquito del 1 de octubre. La verdad que lo que más le preocupa a la gente están las encuestas, en la seguridad y la inflación. Absolutamente. Uno de los candidatos es el ministro de Economía. 12,4. Único en el mundo. Y candidato. Digo, ¿qué pasa con esto? Digo, porque todo muy lindo en palabras, pero la verdad a la hora de elegir, la gente dice también, bueno, después de cuatro años esto es lo que tengo y lo que me dejaron. Y tengo que revalidar eso. Es difícil, digamos, es un desafío muy grande para ustedes como oficialismo. Tigo, claramente, de hecho, más allá del 12,4, lo más complicado fue que aumentó el 40% de la carne picada, que para mí es el tema central y que toda la familia... Está dentro de ese 12,4. Digo, exactamente. En ese esquema es claro que hay un problema con el precio de los alimentos, con el pan a mil pesos, con la leche a 4,50 y con el kilo asado a más de 3,000 pesos. Ese es nuestro problema. Ahora, lo que ha hecho el ministro de Economía es tratar de ordenar la macroeconomía, acordar con el Fondo Monetario, evitar que esto explote. Ahora tenemos que hacer un plan antiinflacionario. Claramente la gente va a escuchar dos cosas nada más. Precio de los alimentos e inseguridad. Nosotros tenemos que tener un plan claro para estabilizar el precio de los alimentos, 1.900 productos, y para tener el problema de la inseguridad que le quema la cabeza a todo el mundo, que tiene que dar dos vueltas a la manzana antes de entrar a la casa o que después de las 6 de la tarde no sale. Nuestra propuesta es hacerlo ordenada y equilibradamente, no diciendo que está bien lo que está. Hay un problema serio, las cosas están mal. Ahora, el cambio es equilibrado y ordenado y hay que hacerlo bien. Lo primero para mí es que hay 1.900 productos que tienen que estar regulados. No es lo mismo comer que no comer. Lo del IVA ahora sí ha sido positivo. Ahora, quiero escucharlo a Leo un minutito, porque en el día de ayer nosotros hablábamos de que quizás en muchas oportunidades no se vota lo que es el contenido de las próximas elecciones, sino quizás las formas. Algo que en realidad Daniel Arroyo está diciendo, hay un cambio y se necesita un cambio. ¿Y el cambio es la opción de la libertad de danza? Mirá, la realidad, hay una realidad que me parece... Lo único que toma la gente es que me parece... No, que la diferencia entre uno y otro es básicamente que la libertad de danza es un bloque unido con un mensaje, te gusto o no, disruptivo, y en el resto es interna, internitarna, tanto juntos por el cambio como el oficialismo, chicos. Ahí es donde ellos crecieron. Hace 3 años que están militando, metiendo en las redes, te gusto o no, te puede gustar o no el discurso, pero que están trabajando, metiéndose en todas las redes sociales, yendo con los... Por algo el voto que tienen es el voto joven y el voto pobre, chicos. Sí, pero también hay una cosa. Son los votos que tienen. Me parece que, ¿sabés qué pasa? Se votan también personajes, lamentablemente, y esto lo invito también a participar a Camilo, a Daniel, digo, me parece que muy poca gente, o jóvenes, sobre todo, leen las plataformas, las plataformas políticas, digamos. No sé qué te creas. Si mucha gente cree, cuando se escucha dolarización, quizás está pendiente, o él tiene el recuerdo del uno a uno, me parece, Camilo, o no. Yo tengo una pregunta, Ustedes se asustan de la valorización, ¿no? Yo hablo con él, mucho, lo conozco hace mucho tiempo. La materia prima que yo compro es valor dólar. Y mi materia prima yo no te la aumento. Yo fabrico en capellada, esta es zapatilla, ¿correcto? Lleva materia prima y portada. ¿Cuánto lleva de dólar, hermano? Porque lleva un 20% todo el resto de mano de obra nacional, impuesto y todo eso. Entonces, yo no tengo que aumentar el dólar negro, yo compro con el dólar oficial, querido. Entonces, el que miente, no hay que comprarle, no hay que comprarle. Entonces, ¿quién convalida el precio? Ese es el culpable del cliente. Ni se dieron el otro día cuando yo iba a comprar una segura. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos, cuando recién estaba Ramiro, dijiste, yo a vos, Ramiro, te voto, al que no voy a votar es a mi ley. Sí, como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno. Está bien, pero está bien, justamente de eso le quería caer. Vos dijiste, yo a vos, Ramiro, te voto. Obviamente, no sé si es de esa manera o no. Cada uno, después, cuando está con el voto, es algo totalmente íntimo y privado. Pero vos dijiste a mi ley no. ¿Por qué no? Porque mi ley viene con una forma de matar a la industria nacional. Y yo defiendo la industria nacional. ¿Por qué vos creés que quiere matar a la industria nacional? Porque mi ley viene, como Martín y Dios, Menem y Macri, la apertura total. Entonces, le vamos a dar trabajo a los chinos. Porque yo no tengo ningún problema comprar importar y vender en mi negocio. Porque tengo una fábrica. Pero, ¿qué pasa? Si la gente se queda sin trabajo, mi negocio no le vende a nadie. Les acabo de decirle a ustedes recién, y se lo digo a él siempre que le comento, que bajó la venta 40% cuando hay elecciones presidenciales hace tres meses. Lo que dice Camilo, chicos, pasó a nivel nacional también. Fíjese que a nivel nacional, a los gobernadores de Emile, le fue pésimo. Le ganó. El gobernador de provincias y a la inversa. Escúchame, chicos. Yo estoy... Pero se entiende lo que vos decís. Vos estás diciendo, a ver, viene Emile y viene a hacer algo como que lo hizo Menem en su momento, abrir totalmente las importaciones y destruye la producción nacional. Por ejemplo, la industria textil. Yo digo que hay que tener materias primas, sí. Con las que yo compro materias primas las estoy diciendo en dólar oficial. Y le pongo valor agregado. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si se destruye, tomando la línea de información, no la mía, la que estás diciendo... Ya la viví, ya la viví. No, no, la que estás diciendo vos, Camilo. Ya la viví. Lo que me pregunto en una situación de coherencia es qué es lo que pasa, por ejemplo, Germán, si se destruyen las pymes. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? No, bueno, la gran mayoría de los puestos de trabajo, lo generan las pymes. Básicamente, hoy el diputado nos puede decir que se va a tratar, hoy mismo puede ser el tema, el MIPIMES, que es un proyecto para bajarle la carga laboral, la carga, digamos, de lo que tienen que pagar por cada empleado a las pymes y poder generar más blanqueos. Yo tenía una pregunta para hacerla al diputado con respecto a la implementación de lo que es la devolución del 21% del IVA. Hay muchas críticas con respecto a esto, diciendo que la gente no usa la tarjeta de débito y que la gente no tiene tarjeta de débito. Yo quería saber cuál era la opinión suya sobre esto. Sí, hay mucha gente que lo que hace es tiene tarjeta de débito, va al cajero, saca toda la plata y la empieza a utilizar en efectivo. Tenemos que cambiar esa lógica. Es una cuestión cultural también. Eso es cultural, es histórico y hay mucha gente. Lo hace, ¿saben qué? Muchos de los jubilados también. Porque odian los bancos y tienen miedo también de dejar la plata en el banco. Porque es la jubilación mínima. ¿Qué pasa eso, chicos? Yo saco toda la plata y no la uso. A partir de ahora la voy a usar. Porque voy a llevar 18 lucas. Eso, Camilo. ¿Es una costumbre? ¿Eh? Es una costumbre. Lógico. Retiras la plata y te la llevas. Te voy a decir otra cosa. No usamos el beneficio del PAMI que nos da los remedios mucho más. No lo usaba, yo tengo una prepaga. Pago 120.000 pesos mis en ellos. No usaba el remedio del PAMI. No los usaba, por medio de que la prepaga no me la dé. Hace 6 meses que empecé a usar el servicio del PAMI para los remedios. Y me estaba dando resultados. Yo no los usaba. A ver, el tema de la baja y la eliminación del IVA es una de las medidas más contundentes. Claro. Y más audaces. Ahora digo, ¿era necesario hacerlo al final del mandato? Está claro que se tendría que haber hecho antes. Ahora, lo que es bueno es bueno. Macri eliminó después de las PASO, el IVA a los alimentos. Eso era mío. Yo era diputado de la oposición y estuve a favor. Me pareció bien. Yo era de otro partido porque lo que es bueno es bueno, claramente. En este sentido, sí, lo que yo creo es que mucha gente tiene tarjeta de débito, pero no se da cuenta que es de débito. La ve como de extracción del cajero. Lo que hay que, para mí... Pero con el tema del IFE, por ejemplo, ¿no hubo un crecimiento? En el tema del IFE faltaban 4 millones de personas que no tenían CBU. Es que la diferencia... No tenían tarjetas. Había 900.000 personas que no tenían DNI, de hecho. Ahora esas personas lo tienen. Pero lo que tienen que ver es que la misma tarjeta para sacar del cajero que podía comprar. Y si compras, pagás 21% menos. Te conviene comprar con la tarjeta. Es que la diferencia, me parece, Daniel, que en su momento con la de Macri, es que la de Macri ya estaba impuesta en el precio. Vos, cuando ibas al mercado, decías un cartelote gigante... No bajaron los precios. O sea, lo que pasó es que la gente... Los comerciantes se quedaron con la baja del IVA. Yo lo viví. A chicocho puntos, ¿te parece que no le sirvió? Bueno, sí, a chicocho puntos porque... Pero a nivel económico, a mí que iba a comprar no me sirvió. El sistema ahora es claro. Algo sale mil pesos, yo voy, pago los mil pesos, compro por mil pesos, y a los dos días tendría que tener 210 pesos en mi cuenta que me van acreditando. Ese esquema, lo que yo creo que hay que hacer mucha docencia, porque la persona es la misma tarjeta, que la mayoría tiene tarjeta de débito, pero no lo ven como débito, sino como extracción. Pero también hay mucha gente que está endeudada con el sistema bancario. Le están teniendo más plata en la cuenta que lo que le está pasando. Se te vuelve. ¿No termina beneficiando los que más tienen, en definitiva? Lo del IVA no. Lo de ganancias sí es discutible, lo del IVA no porque es hasta 700 mil. Lo del IVA, en término práctico, compra la comida, le sale más barata al que menos tiene. Porque el que tiene arriba de 700 mil pesos no le devuelven el IVA, al que gana menos sí. Lo del IVA es progresivo. Y ¿sabes qué es importante? También creo que Tamara lo comentaba. Para discutirlo. No, no, lo de ganancias... Está perfecto lo que hicieron, está perfecto. A ver, pará. Yo voy a votar a favor. Ahora la una tenemos... Cecilia, yo voy a votar a favor. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que, claramente, lo de ganancias es para un sector que gana bastante. Acá es para los que menos tienen. Mirá cómo te lo discuto, Daniel. Daniel, si hay una persona que tiene dos trabajos, que hace mucho esfuerzo, que está 19 horas afuera de su casa y que con esos dos trabajos que tiene, gana 700 mil pesos, tiene una gran quinta. Porque si vos decís, tengo dos trabajos, laburo 19 horas, es para poder juntar los mangos. Para dejarlo claro, yo ahora voy a votar a favor. Lo que quiero decir es, lo de ganancias, en esencia, es con el cambio que vamos a hacer ahora, ningún docente, ningún médico, ningún camionero va a pagar ganancias. Solo van a quedar 80 mil personas que son gerentes, directores de empresas de altísimo... 1.700.000 pesos arriba de eso. De altísimo ingreso. Lo lógico es que un docente no pague ganancias. ¿Qué tuvimos que hacer antes en el Congreso, absurdamente? Que el médico que hacía la cuarta guardia no paga ganancias, porque no hacía una cuarta guardia, porque perdía plata. Pero ese era lo que estábamos discutiendo. No, no, por eso. Es muy lógico lo de ganancias. Lo del IVA va para los que menos tienen, claramente, porque paga la comida más barato, el que menos tiene. Me parece que ese gerente que vos decís que gana más y no le dan el impuesto a la ganancia. La empresa se lo paga con la guita afuera. ¿Qué? Después le saca el impuesto a la ganancia y vengan aquí los 6.40 y me compren la mía, hermano. A ver, ¿qué usan la tamara? Solo para terminar. La ley lo que establece es elimina la cuarta categoría. Nadie va a pagar ganancias. Y hay 80 mil que tienen ingresos arriba de 15 salarios mínimos que van a tener un nuevo impuesto distinto. ¿Sabés qué es importante también esto? Porque a veces todavía no hay mucha información. Nosotros insistimos mucho con Tamara. Se puede superponer, y esto no es incompatible, con promociones bancarias y de los propios comercios. Hay supermercados que van a seguir manteniendo segunda unidad 70%, etc. Absolutamente. Y la devolución del IVA rige absolutamente igual. Pero hay dos cuestiones. Ayer estuve en Marcos Paz. Pero, pará, pero, siempre hay un pero. Hay algunos, porque eso ya lo verificamos, que ya aumentaron un 20% algunos productos. Eso es lo que hay que evitar. Ayer, por ejemplo, yo estuve en Marcos Paz en un mercado de cercanía donde van los productores. Había un banco público que hacía el 40% de descuento. A eso tenés que agregarle el IVA. Se suman las dos. Lo que hay que evitar es que el comerciante suba el precio previamente. Pero eso no lo podemos evitar nosotros. Tiene que haber algún tipo de control. Tiene que haber algún tipo de control para justamente verificar que esto no termina entrando en el bolsillo de los vivos de los grandes supermercados. El control lo tiene que hacer el consumidor. El consumidor tiene que hacer... No, no hay manera. ¿Cómo no podés? No compré. No hay manera. Si yo vendo caro en mi negocio, no me compré. Bueno, dos cosas que tengo que tener... Pero, Camilo, es una cuestión también de educación. Porque la gente... La educación de la Argentina. Acá en la Argentina te suben los precios y la gente sale corriendo a comprarte 10 veces más para toquearse. Si yo vendo caro, no me compré. Eso es educación. No, estamos hablando de comida, Camilo. No, por eso. Estamos hablando de comida. No, no. Estamos hablando de comida. No coincido con vos que comida es otra cosa y sobre todo hay mucha gente que gana diariamente la plata en la Argentina. Con lo cual tiene plata y va al almacén, a lo que le queda cerca. Ahí tenemos que tener un criterio. Igual, aprovechando lo que está Camilo acá, porque la ropa es una de las cosas que más aumentó a lo largo de estos cuatro años. ¿Estás cargando vos? No, no. Bueno, en tu negocio no. Vos podés mantener los precios. Pero es incomparable la ropa. ¿Dónde mide? No pregunto dónde mide. Al gobierno pregunto dónde mide. En el shopping me dice. Esta campera que es Aguirre 640, yo la vendo a 49.000. En el shopping vale 150. Si me dicen en el shopping, claro, es más caro. Comprar en Aguirre 640, 49.000 pesos es un fenómeno. Es una locura los precios de la ropa. Y bueno, ¿qué querés que haga? Tamana, perdón, te interrumpí. Dale. No sé cuál es esta. Dale. Dos cosas que hay que tener en cuenta que la FIP en este momento está controlando, porque los comercios adheridos tienen el cartelito de compres sin IVA, ¿no? Ayer Carlos Castañeto dijo que en las verdulerías, que son los comercios que menos se incumple, el 10% no aplicaba, el postnet no te recibía con tarjeta de débito. Entonces, es un poco eso, la batalla que hay que dar en el día a día. Y por otro lado, lo que ustedes decían, si le sumamos a la devolución de IVA, beneficios PAMI y beneficios ANSES, estamos hablando casi de duplicar este 21% de reintegro en determinados días, ¿no? Es acumulable, porque ayer, por ejemplo, si un supermercado estaba al 20% de la cuenta de NI, ahí no sabía qué hacer, si pagar con cuenta de NI o pagar con nada. Sí, es acumulable. No. Es acumulable. Por mí. Y además se está charlando el tema de la incorporación de las billeteras. Hoy ya sabemos que si vos pagás con una tarjeta de débito asociada en tu billetera, te reintegra en el 21%, que ayer era una de las discusiones que incluso teníamos con Chiches. Está trabajando para incorporar a todas las billeteras de todos los bancos públicos y privados. Sí, eso es positivo, objetivamente. Y objetivamente, que el que menos gana pague más barata la comida, es absolutamente lógico, es objetivo. El sistema, para mí, de devolver a los 48 horas es práctico, porque realmente uno va comprando y se le va a la legal. Si no te olvidás, si no se pasa, si no... Yo creo que es práctico. Para mí no hay que hacer ningún trámite. Creo que se encontró un sistema práctico. La tecnología juega a favor. Hoy la tecnología ayuda a hacer ese tipo de cosas que hace unos años no. La gente valora estas medidas, pero la gente no es tonta. El consumidor, como dice Camilo, estudia dónde va a comprar esto y se beneficia, bien bárbaro. Pero también, mucha de esa gente se beneficia, incluso milita en organizaciones sociales. Vota mi ley. Eso no tengo duda. Lo han dicho frente a nuestros micrófonos. No. Piqueteros de organizaciones sociales, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de acá a las elecciones? Yo creo, primero, mi ley sacó el 30% de los votos. O sea, ha tenido votos en todos lados. Ha tenido votos en las comunidades aborígenes. Es claro que ha sido un fenómeno que ha cruzado distintos sectores de la Argentina. En mi opinión, han pasado tres cosas. Uno, que hay mucha gente que está cansada, enojada, que no le alcanza, que no aguanta más, que quiere que esto termine, que hay un conjunto de política en general que dice esto no va. Segundo, yo creo que ha dado con su concepto, con el sentido común. Segundo, cuando dice el tema de libertad, uno diría, en principio, Argentina no hay problema de libertad. Hay problema económico, pero no hay libertad. Sin embargo, hay mucha gente que siente que está agobiada, que el Estado le complica todo, que siente que le falta libertad. Lo mismo con la dolarización. Y tercero, una parte de la gente ha generado esperanza. Ahora, nosotros, en mi opinión, la parte que me toca a mí, Unión por la Patria, no es que tenemos que decir las cosas tan complicadas, tan mal, pero tenemos que hacer un cambio de otra orientación razonable. Doy un ejemplo. O cambiamos bien la escuela secundaria o vamos al sistema voucher. Si vamos al sistema voucher, yo evalué un país que tenía sistema voucher, claramente eso aumenta la desigualdad y genera estructuralmente escuelas para ricos y para pobres. ¿Qué es lo que genera el tema de los vouchers? Porque uno, cuando lo piensa acá, cree que el que no tiene dinero para suplementar ese voucher va a quedar en una escuela de muy baja calidad cuando hoy en Argentina puede acceder a una escuela gratuita de muy buena calidad. Así funciona. Así funciona. Eso es lo que sucede. Yo evalué un país que tiene un sistema voucher que funciona del siguiente modo. Cada uno tiene un voucher. Supongamos 20 mil pesos tiene un certificado. Yo voy a la escuela, le doy el voucher, la escuela cobra por tantos alumnos. Eso es el 50% de financiamiento que tiene la escuela. El otro 50% es cómo le va a los chicos en las pruebas a aprender. Es el otro financiamiento que tiene la escuela. ¿Qué pasa con la escuela en términos prácticos? A los chicos de los barrios pobres no los toman las escuelas porque van a irle peor en el rendimiento de las pruebas a aprender y le van a bajar el financiamiento. Entonces los chicos terminan siendo las escuelas que le quedan que son las que no toma nadie y termina generando escuelas para ricos y para pobres. Eso es lo que yo evalué en un país que lo hace y que claramente funciona así. Lo que no quiere decir que no haya que cambiar la escuela secundaria pero no para ese lado. Perdón. ¿Cuáles son los cambios que tendría que tener una escuela secundaria hoy? A mi modo de ver tiene que tener tres cambios. Uno, matemática y lengua pero robótica, tecnología e informática. Dos, tiene que ser flexible. Hay que poder elegir materias. Nosotros estamos en la misma división. A mí me interesa deporte y cultura por el sistema virtual. No lo tienen hoy. No, elegir materias no. O sea, yo puedo hacer una materia, vos puedes hacer otra estando en la misma división. Hoy no se puede. Y tercero es el sistema dual. Que en los últimos dos años alguien estudie y trabaje. Las dos cosas a la vez. Yo presenté un proyecto de ley en esa línea. Para mí son los tres cambios que hay que hacer. El tema educativo es importante y yo sé que además es algo que te preocupa mucho y siempre está en tu agenda. La verdad que eso hay que valorarlo. Ahora, otro de los temas que preocupa a la gente es la inseguridad. Yo creo que hay dos cosas que tienen en mente a la hora de emitir el voto. No vamos a ser ingenuos en esto. Absolutamente. La inflación, la guita que no alcanza, salarios bajos y la inseguridad. Que la verdad no puedes estar en la parada del colectivo que te matan por un celular, una zapatilla o lo que sea. Digo, a ver, ¿hay alguna propuesta en esto que sea distinto a lo que ya venimos escuchando? Sí, nosotros, yo también creo que hay tres cuestiones. Una, la policía tiene que estar equipada, tiene que tener, los patrulleros tiene que funcionar, tiene que tener nafta, tiene que andar y no tener que estar empujando el patrullero para que arranque y tenemos que tener equipamiento. Dos, hay un tema con la justicia. De verdad, hay un montón de gente que entra y sale permanentemente. Ustedes lo ven en el canal todo el tiempo. El que cometió un delito tiene que pagar por ese delito. Y tres, tenemos que cortar la venta de drogas. Aparte de, cortar la venta de drogas en los barrios. ¿Hay que endurecer las penas? ¿Hay? ¿Hay que endurecer las penas? Yo creo que hay que hacerlas cumplir. Hay que hacerlas cumplir. Efectivamente, uno cometió un delito tiene que cumplir por esa pena. Y después necesitamos 400 centros de atención de adicciones. Hay un problema de las personas con problemas de adicción. Rebotan en todos lados y no tienen dónde ir. Armando todo junto a la vez para mí empieza a reordenarse el tema de inseguridad. Pero la clave es que los patrulleros y la policía tengan equipamiento y que los policías se formen. Si un carpintero en seis meses no logra ser carpintero, no se puede capacitar en seis meses, un policía menos. Tenemos que tener otra capacitación distinta. Yo colaboré mucho con la Policía Federal con el programa policial y todo eso. Ayer estuve con el comisario por los problemas que yo vivo en Belgrano y todo eso. Un policía gana 250 mil pesos. Ese tipo no me puede cuidar a mí, ya pequeño, pero me puede cuidar a mí, hermano. Y está manejando el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Maneja a la policía y no entiende a nada. Vos, para hacer inteligencia, tiene que haber brigada de civil donde la gente camine y no vea un policía y se asuste. Una brigada de civil sale a la calle a caminar y se da cuenta cuando hay ni los ladrones ni nada, ¿me entendés cómo los agarra? No les permiten ser brigada de civil al comisario. ¿Saben qué es lo que creó? El Ministerio de Seguridad que no entiende nada, ponen pibes jóvenes que no saben lo que es la seguridad. Manejan un policía que tiene estudios, hay comisarios que son abogados, hay comisarios que llegan y son abogados. Dejen trabajar a cada comisario en su zona porque cada zona tiene una problemática diferente y al policía hay que pagarle y darle una educación mínima de un año. Estoy escuchándote a vos, Camilo, y te estoy escuchando a vos, Daniel, y la verdad es que coincido casi plenamente en todo lo que vos estás diciendo. Te voy a pedir un favor, Hernán, tenemos millones de imágenes de pibes que no tienen para comer, millones tenemos. Poneme una imagen, una nada más. Una imagen del pibe que está en un comedor, del pibe al que le están poniendo un guiso sin carne en un plato de comida, al pibe en donde las familias son jornaleros y quizás tienen una ayuda del Estado. Mirá, esto pasa acá, no en África, no en Haití, no en... Esto pasa acá, en la Argentina. ¿Y saben qué? Nos anestesiamos. Estamos en la calle todos los días y vemos a los pibes y quizás que te va a hacer una de las pocas cosas en las que voy a coincidir con Ramiro Marra. en los pibes que están abajo de un puente, las familias completamente destruidas por la droga, los platos de comida que no llegan a las mesas, los cuatro platos de comida que son impensados para las familias, trabajo informal, falta de educación, pibes que están completamente excluidos de la educación y que absolutamente nadie va a buscar, pibes que en realidad en muchas oportunidades y vos lo sabés, no te lo voy a contar a vos, Daniel, porque trabajaste en uno de los ministerios creo más dolorosos que tiene la Argentina, en donde el contacto directo con la pobreza debe ser desgarrador, en donde algún día te debes haber ido a tu casa con una bronca sin poder cambiar lo que querías cambiar ese día o en ese momento o viendo que una vida se terminó perdiendo por una situación extremadamente dolorosa y lo digo de verdad, en este país yo no puedo concebir que haya un solo pibe que no tenga los cuatro platos de comida que tenemos que tener o que termine yendo a un colegio no solo para educarse sino para que le den un desayuno porque quizás ese desayuno y ese cachito de pan o esa fruta que le dan para que se lleve a su casa va a ser lo único que va a comer o familias enteras o jubilados que tienen que ir a un comedor infantil en donde quizás ese plato de comida es uno de los únicos que tengan entonces ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la comida está carísima yo hago esto yo no estoy anestesiado y voy todo el tiempo a los comedores No, digo anestesión en general hablo de la ciudadanía Hago algo en los comedores que para mí es impactante yo voy el día 4 o 5 y vuelvo el día 20 al mismo comedor al comienzo del mes está un poquito mejor la situación y vos ves cómo se va cayendo a fin de mes La cantidad de gente que va es menor a principio de mes No, no solo eso sino que se come al final fideo, harina, arroz polenta fideo, harina, arroz polenta arrancás con un poquito mejor de alimento y terminás con fideo, harina, arroz polenta Daniel, te interrumpo esto entre paréntesis ¿por qué se discontinúa la entrega de alimentos? que es un reclamo eterno de los sectores populares Yo presenté un proyecto de ley hace 15 días el Estado tiene un problema básico y es que las empresas no se le presentan no se presentan a licitaciones para comprar alimentos en esencia porque paga 90 días ese es el problema principal entonces hay un problema serio en los comedores hoy ¿y qué es lo que comen? fideo, harina, arroz polenta No conocen la carne No, y qué es grave en este sentido nosotros somos gente grande que ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada en nuestro intelecto Ahora, un neno y una nena que come mal es un pecado brutal porque no desarrolla el peso y talla no desarrolla su capacidad intelectual va a aprender mal en la escuela va a estar mirando al costado va a aprender mal y va a reproducir la pobreza Bueno, por eso para mí la clave de todo es que hay 1900 productos alimentos que tienen que tener una regulación La comida no puede ser cara no puede comer tiene que ser barato en un país que produce alimentos sino estamos siempre corriendo atrás y es desgarrador para mucha gente A ver, Germán tenés información dale Sí, bueno hoy se va a tratar el tema del impuesto a las ganancias en el Congreso y me dicen que bueno, de a poco ya están llegando las columnas que tienen que ver con la CGT con la CTA columnas de trabajadores que van a ir a presionar para que esto suceda de parte del oficialismo la verdad que tienen buenas expectativas creen que van a poder contar con el número que les permita dar quórum para llevar adelante la sesión y de parte de la oposición de los que tienen conjuntos con el cambio van a esperar tras bambalinas me imagino a ver qué pasa Bueno, muy bien nos vamos al móvil Ana Nos vamos al móvil Facundo Medias está trabajando en el Congreso también lo que dejo como pregunta para la próxima vuelta es ¿van a enfrentar a los sindicalistas? ¿Se van a animar por ejemplo a decir no votamos esta nueva ley que quita el impuesto a las ganancias si agarran por ejemplo las próximas elecciones? Bueno algunas de las preguntas que van a quedar seguramente acá en el piso Facu perdón estamos con vos ahí trabajando en vivo y en directo en el lugar Sí, gracias Ana bueno se prepara una gran movilización aquí en la plaza de los dos congresos frente al palacio legislativo porque ahora a las 11 de la mañana comienza el trabajo de labor parlamentaria donde se juntan los diputados para saber cómo se sale a la cancha es un momento muy importante porque ahí ya el oficialismo va a saber cómo viene el poroteo quién vota a favor quién vota en contra está todavía la duda qué va a ser el bloque de Milley qué va a ser también el bloque del peronismo federal ya que se cree que va a votar dividido Randazzo y Schiaretti van a votar en contra se cree que de la Sota va a votar a favor entonces bueno están con el poroteo uno a uno voto a voto para ver cómo llegan mientras tanto se está armando esta movilización como vos ves se está preparando un escenario la CGT las dos CTA y diferentes gremios y agrupaciones de sindicalistas se van a concentrar aquí para manifestarse en favor para decirles a los diputados voten este proyecto para eliminar la cuarta categoría de ganancias después si se consiguen los votos pasará al Senado para ver si finalmente se aprueba la ley pero mientras tanto fíjate aquí ya una columna de luz y fuerza que empieza a llegar distintos gremios que van a acopar la plaza de los dos congresos por supuesto a la una comienza la sesión y será el momento de mayor expectativa gracias gracias además también tenerlo en cuenta porque obviamente como estamos viendo toda la zona del congreso va a tener el tránsito cortado nuevamente frente al congreso ahora Daniel vos que perteneces al oficialismo es un debate este debate por ejemplo Ana recién hablaba de los sectores que peor están sectores populares que están bien abajo digamos indigencia y pobreza quizá esto es es indiferente este tema ahora un tema que si preocupa por ejemplo y sobre todo a la clase media y media baja son los alquileres y el oficialismo dice no no baja así como Germán decía recién la oposición no baja bueno el oficialismo no mueve un ápice para reformar la ley de alquileres en el senado que miles y miles de familias están por quedarse en la calle y no pueden hacer nada una ley que no sirve para nada ya está demostrado y que disparó los alquileres que son impagables ¿qué pasa con eso? lo que necesitamos es que el senado trate el tema porque hoy estamos en el aire y está todo el mundo sin saber cómo se alquila y de qué manera se alquila en un país que estamos ante una generación de inquilinos en diputados se aprobó un esquema que es los contratos son por dos años cada cuatro meses se actualiza el monto de acuerdo entre las partes está perfecto ¿cuál es el problema de eso? ¿por qué no lo quiere para aprobar el kirchnerismo así? lo que digo es yo pensaba que iba a ser otra modificación no importa se aprobó ya está ahora necesitamos que el senado lo trate porque hoy están parados todos los contratos y nadie sabe cómo se alquila de qué manera se alquila no hay ley buena con 130% de inflación anual con lo tranquilo que sos Daniel necesito escucharte en tu pensamiento con los sindicatos que no estuvieron en la calle pidiendo sobre los derechos de los trabajadores que hoy sí están por lo que va a ser la quita del impuesto a las ganancias y me pregunto si del otro lado la oposición o quizás el partido de la liberabanza o bueno cualquier otro partido que no sea dentro del oficialismo vota en contra esto cómo se lee para los próximos años si es que la presidencia no queda en manos de ustedes se va a leer de forma absurda porque muchos de los diputados de la oposición presentaron proyectos para sacar el tema de ganancias o sea que sería ilógico que ahora voten en contra sería ilógico pero además cuando lo anunció masa muchos diputados empezaron en las redes a decir mandá el proyecto mandá el proyecto que te lo aprobamos sería absurdo yo creo que vamos a tener quórum básicamente por nosotros por Unión por la Patria y por un conjunto de bloques provinciales que va a venir después van a bajar todos y va a empezar la sesión y que una parte junto por el cambio debería votar a favor sería lo racional dentro de lo que son los sindicatos ¿está la casta también de los sindicatos? para mí todo lo que estamos hace mucho tiempo es casta te quiero escuchar a vos ¿cuál es tu opinión sobre los sindicatos? tiene que ver sindicato en todo el mundo hay sindicato defiende a los trabajadores tienen que cambiar la secretaría general yo hablo con los sindicatos el sindicalismo y están muy de acuerdo con nosotros porque necesitan de las pymes necesitan pero totalmente entonces el sindicato tiene que haber y tiene que haber y hay sindicato que ayuda mucho lo que yo quiero es a mi sindicato en la calle lo que yo quiero es mi sindicato luchando por mi derecho lo que yo quiero es mi sindicato llevándome adelante la mínima para arriba yo digo mi sindicato como puedo hablar de cualquier sindicato el sindicato tiene que estar ayudar al obrero defender al obrero negociar con nosotros las pymes con los empresarios eso es lo que tiene que hacer escuchar negociar y con el tema de los alquileres es peligroso porque nosotros también estamos con muchos problemas con el comercio el congreso no se tiene que meter con la ley de alquileres no lo tienen que sacar yo se lo dije a Lipovetsky acá en este canal él se mandó una cagada nosotros yo tengo en el local mi Aguirre 640 35 años que alquilo 35 años no tengo problemas con la dueña y llegamos a un acuerdo pero no crees no crees que eso es algo personal y particular que no toda la gente tiene la misma suerte que vos Camilo pero quizás no toda la suerte no toda la gente tiene la misma suerte que vos y se necesita regular pero eso lo lograste vos no todo igual chicos igual chicos para mí hay que diferenciar un poco sindicatos de organizaciones sociales pero la gente de sindicatos lo ve como gente que lucha por derechos y demás la gente lamentablemente las organizaciones sociales la ve como gente te corta la calle y nada más además que no son lo mismo por eso el 70% de la gente está en contra al contrario las organizaciones son generales que ganaron la calle a los sindicatos eso es lo que yo no entiendo por ahí que Daniel me pueda ayudar un poco a pensar en voz alta digo por qué tiene que haber tanto intermediario a la hora del plan social digo de hecho hay organizaciones sociales que más allá que reciben planes sociales y demás son muy críticas a este gobierno le hicieron un montón de paros incluso más que a Macri digo eso es lo que yo no entiendo de por qué bueno me le hicieron más que a Macri porque en realidad triplicaron los planes sociales eso tiene una reacción en la gente se termina la intermediación cuando es universal cuando es de acceso directo no hay nadie no hay nada en el medio así como la asignación universal por hijo no tiene intermediación nace un niño si tiene trabajo formal los padres lo cobran de una manera si no no dice las organizaciones sociales se asocian con el que toman la calle en realidad es una de las formas de lucha pero recién vos decías paso por los comedores y a los 15 días del mes no es lo mismo que a los primeros días ahí están las organizaciones sociales la gente que pone la plata para que esos pibes y esas pibas que no les da el Estado el dinero coman lo que me parece que se discute para poder dejar en claro porque uno yo por lo menos no me quiero colocar en esa antipatía de que la gente del otro lado piense que uno está en contra de la gente tan necesitada ahí es donde me parece que hay que diferenciar el tema es desgastar una cosa son las personas necesitadas que están cobrando un plan social la otra son los tan conocidos punteros que en algunas oportunidades se termina aprovechando justamente de esas personas que están necesitadas yo creo que los comedores están llenos de mujeres que le ponen el cuerpo se levantan a la mañana cocina estiran lo que no hay para poder sostenerlo pero yo estoy segura que no son esas punteras que se aprovechan de ninguna persona sino que trabajan 20 horas para poder darle de comer a conseguir a los chicos absolutamente justamente por eso una cosa es universalizar el acceso a los programas sociales y lo otro es acompañar hay 10.000 comedores en la Argentina 10.000 comedores en todo el país de gente que se levanta a la mañana que pela la papa que va que lo pelea cuando hay ahí cuando no hay hacen que haya igual y cocinan y comen ellos ahí pero absolutamente y estiran y estiran lo que no hay Camilo cerrame un concepto porque sé que te tenés que ir porque además tenemos más invitados dale así te agradecemos es una forma elegante de echarle ¿cuántos punteros puede ser? ¿por qué no los sacan cagando? ¿por qué no los sacan cagando? Camilo está desde las 8 de la mañana cada día me está esperando me está esperando andá a laburar que si no te vas a... me está esperando un señor porque me tiene que traer una muestra porque estoy fabricando otras cosas le estaba comentando acá al diputado estoy fabricando guardapolvo encima que fabrico suéteres y fabrico sabe que ya estoy fabricando Camilo ahí ya hay 40 vengan a comprar ¿sabes qué?